Está filmando, estoy filmando Cuero, los invitamos a compartir Con nosotros Velo de Osa Compadres y comadritas, gente de Ruana y Sombrero Y también los de Chaqueta y Cuero, los invitamos a compartir Con nosotros Velo de Osa y todo el power de la Carrangarra Vamos a estar este 2 de septiembre en el bar de los ochentas En Tunja con la mejor farra de Tunja y el power Carrangarroquero Esperamos que nos acompañen parceros, compadres, comadritos y a todos sus Mercedes Allá nos vemos